¡Hey! Konnichiwa manafakas, aquí el Perkins comenzando la sección Road to the End para My Hero Academia Vamos a reaccionar al opening número 10 de la serie y para que sepas contexto sobre lo que estoy haciendo Si no tienes ni puta idea de quién soy o de qué va esto, pues de verdad, lee la descripción Lee la descripción porque en lugar de comentártelo, prefiero que te lo leas porque si no este vídeo se va a alargar Y la verdad es que mejor vamos a centrarnos en los temas principales que es la canción y el significado Puede haber la pequeña posibilidad de que no pueda compartir la canción porque hay veces que las discografías no permiten compartir la canción y otras veces sí Cuando la comparten, lo que yo genero de ingresos va para ellos, ¿vale? Pero como no es mi caso, pues me da igual Si eso ocurre, si no puedo compartirla, me tiré una cover o la cambiaré por algo, pero vale Solamente te aviso para que luego en los comentarios no me pongas, oye, esa no es la canción, ya lo sé Ya lo sé Empezamos en 3, 2, 1 Opening 10 Super Big Wear El grupo se llama así Tirtiante T ke ce que hace Se la contimia T 5 Tение T 3 A ¿eze T 12 Tire ¡Suscríbete al canal! 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 No siquiera sé quién soy de estos dos, habrá muchos invitaciones para jugar, debe tener un jugador para no verlo, porque siquiera sabes lo que quieres. Trabaja duro, trabaja duro, solo un paso a la vez, un paso a la vez, que sea de mañana y repítelo, sin crecer la potencia de todo su vida, desde siempre y desde ahora en adelante con determinación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!